Ayer dije o antier que vamos a informar el día primero, ya lo había dicho, pero ayer mismo empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, porque el Zócalo el jueves decía al laboral, queremos ir muchos. Entonces, va a haber una marcha. Además, como no cuentan bien, ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con alfileres, para ver cuántos vamos a hacer. ¿La encabezaría usted o es la idea del gobernador la encabezaría usted? La voy a encabezar, del ángel de la independencia al Zócalo, el domingo, 27. No, vamos a empezar a reunir a las nueve, para que no nos pegue mucho el sol, pero desde el ángel. ¿Va a marchar usted? Yo voy a marchar. El informe, cuatro años de transformación, para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe.